Hola a todos chicos, bueno, un saludo a todos, simplemente me asomo por aquí para deciros una cosita que espero que os guste, ¿vale? Y es que el día 28, 28 de este mes, 28 de noviembre, a las 8 de la tarde, estaré en directo respondiendo todas vuestras dudas, ¿vale? O bien dudas que me hagáis en ese momento, o bien dudas que dejéis aquí abajo del vídeo y os puedas responder, ¿vale? Será solamente para los miembros del Club Más Músculo, así que ya sabéis, si queréis verme, si queréis participar, si queréis que responda vuestras dudas, pues tenéis que ser del Club de Más Músculo, ¿vale? Para poder entrar en la parte privada, que el enlace está pues aquí abajo en la descripción, ¿vale? Nada, resumen, 28 de noviembre, a las 8 de la tarde, estaré disponiendo todas vuestras dudas, pero solo miembros del Club Más Músculo. Un saludo. Un saludo.